Tiene poder, tiene poder Jesucristo tiene poder No se aturbe vuestro corazón ni tenga miedo Si el que lo redimió vive en el cielo Él se llama Jesucristo el Salvador Del mundo entero Que en su vida dio por ti Sin merecerlo Él es Jesús Tiene poder Tiene poder Él es Jesús Él es Jesús Él es mi Rey Él es Jesús Tiene poder Tiene poder Él es Jesús Él es Jesús Él es mi Rey Tiene poder, tiene poder Él es Jesús 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 Tiene poder, tiene poder, Jesucristo tiene poder. Tiene poder, tiene poder, Jesucristo tiene poder. Tiene poder, tiene poder. Tiene poder, tiene poder.